hola les doy la bienvenida a mi canal que es cocinando con caro muchísimas gracias por ver mis vídeos hoy vamos a cocinar algo rapidito y sencillo especialmente para los niños yo cocine dos cajitas de macarrones 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 no sé cómo lo pueden llamar que son dos cajitas los que venden en las tiendas que trae dos bolsas que cada cajita trae un bolsita de queso aquí tenemos dos bolsitas de queso que ya lo hervimos ok aquí vamos es lo que algo los quiero enseñar que vamos a agregar lo que son las verduras especialmente los niños pues no comen verdura y así es donde los niños van a van a comer verduras aquí tenemos brócoli aquí no tiene agua todavía aquí no tenemos agua nada más de poquito aquí en nuestra olla que es de vida sana de princesa vamos a agregar aquí brócoli le vamos a agregar un poquitito más de agua poquitito nada más bueno con esto con él se va a cocinar nuestros brócolis lo vamos a vamos a lavar nuestro aquí tenemos lo vamos a sellar para que sea el vapor le vamos a subir porque lo tenía en bajo en temperatura abajo lo vamos a dejar en tan solo unos minutos va a estar a los mientras que nosotros vamos a ver mira ustedes lo pueden rayar con también nuestro rayador de princesa o también porque lo vamos a agregar lo que es la zanahoria yo aquí tengo una zanahoria que aquí agua mitad lo que vamos a hacer lo vamos a hacer también con nuestro pelador que es de princesas mira ese es más fácil mira para hacer para rayar es práctico fácil también ustedes lo pueden hacer lo que a la vacita pepino o rayar a como le dicen como le dicen a eso se me olvidó lo que es qué bitch como le dicen a esto siempre se me olvidan las cosas ya cuando aquí estoy compartiendo con ustedes se me olvidan las cosas todo lo que es verdura se puede rayar aquí en nuestro rayado en nuestro pelador de princesa repollo 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 lo pueden rayar aquí o col como lo quieren llamar este lo voy a agregar en nuestro macaroni porque pues para que así los niños comen algo de verdura en el macaroni para que no sea nada más el macaroni aquí en nuestra olla que no tan especial que también me habló que porque yo no he compartido más vídeos pero aquí aquí estamos con ustedes le mando saluditos y le mando un fuerte abrazo a esos dos criatura que también lo tienes al lado tuyo yo sé que estás en casita le mando saluditos y y a todas esas personas en donde quiera que nos ven saluditos saluditos y gracias por su apoyo si tú no te has escrito en mi canal que es cocinando con caro te invito que te suscribas en mi canal que es cocinando con caro y le des a la campanita cada vez que te llega la voy a compartir videos te va a llegar la notificación bueno así mira cómo nos quedó y así lo vamos a agregar en nuestro macaroni bueno ahorita lo vamos bueno ya mira ya casi va a estar vamos a agregar lo que es a la zanahoria lo vamos a lo vamos a sellar nuevamente vamos a esperar unos dos minutos más y así ya lo vamos a retirar bueno aquí tengo una cucharada una cuchara normal de la de caldo de uno come caldo lo vamos a agregar aquí en así nos ha quedado nada más han pasado unos minutos no lo no lo vamos a a dejar por más minutos ok allí va a estar lo tenemos en temperatura baja entonces ahorita vamos a agregar lo que son los macarrones que ya lo tenemos cocinado ahí no creo si esta chiquita esta ollita para para las dos porque ya vendió con la verdura así lo vamos a hacer ya no más es mezclarlo ok le vamos a agregar todo aunque nos va a quedar lleno nuestra ollita ok entonces le vamos a agregar aquí tenemos leche leche de todo uso ahora le vamos a agregar lo que es el queso aquí tenemos aquí tenemos nuestra tijera también que es de princesado dos bolsitas completos es lo que trae cada cajita lo vamos a lo vamos a bueno así nos ha quedado ya lo mezclamos todo bien todo bien mezclado bueno así nada más ocupe una cucharadita de mantequilla que fue esta cuchara para comer con caldo ahorita vamos a porque ahorita me toca llevar ya lo vamos a apagar la estufa me toca llevar su lonche de mi niña en la escuela que ya pasen unos minutos sale ellos encantado cuando uno lleva su lonche en la escuela ellos súper felices aquí lo vamos a así está la mano le vamos a llevar su lonche en la escuela mira ya en unos minutos mi niña va a salir en la escuela así ellos comen verdura porque si usted no le da verdura a los niños no van a querer a veces uno dice no es que mi niño no les gusta es que mi niño no les gusta porque uno no lo enseña a comer verdura a los niños así que mira así nos ha quedado su lonche de mi niña que ahorita lo vamos a llevar en la escuela y este es todo muchísimas gracias simplemente pues es algo sencillo que yo los pude compartir para que ustedes también yo sé que los niños les encanta esta comida así que nosotros ya lo vamos a preparar para llevarlo pues en la escuela de mi niña que nada más están tres minutos de aquí de la casa y muchísimas gracias una vez más por ver siempre mis videos aquí estoy gracias 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 por ver siempre mis videos y les mando fuertes saluditos en donde quiera que me ven y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a mi canal que estoy cocinando con caro así que cada vez que yo los voy a voy a compartir video les va a llegar la notificación bueno y también gracias al señor porque él ha permitido una vez más de poder compartir con ustedes muchísimas gracias en donde quiera que estás que que este día te llene de bendición de amor y de paz en tu hogar bueno los dejo nos vemos el próximo video